El hijo de Shakira le hace tremendo desplante a Piqué frente a los medios, así lo rechazó tras recibir un beso. Resulta que todo marchaba en orden hasta que Piqué fue abordado por la prensa, quien rodeó su camioneta mientras esperaba a sus hijos. Todo parecía ir bien, Milán se subió al auto de su padre, momentos después Sasha, quien recién cumplió años, hizo lo mismo. Sin embargo, fue ahí donde todo cambió. A pesar de que Piqué se mostraba contento de verlos, al darle un beso a Sasha en la mejilla, el pequeño se limpió el beso con su mano, momento que fue captado por la prensa. ¿Acaso lo rechazó? Visiblemente incómodo, Piqué emprendió su camino y huyó de la prensa. Aunque para los fans, esto es lo que el futbolista ha buscado por dañar a la colombiana y por ende no pensar en los pequeños, ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.